Tema 97 La negación La torre y el rey La sal Caminaban conmigo grandes muchedumbres y vuelto a ellas les dije Si uno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y mira si tiene para acabarla? No sé acaso que habiendo puesto los fundamentos y no pudiendo terminar comiencen todos los que lo ven a hacer burla de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar ¿O qué rey si marcha para entrar en guerra con otro rey no se sienta primero a deliberar si tiene fuerzas para hacer frente con diez mil al que viene sobre él con veinte mil? De lo contrario mientras él está lejos todavía despacha una embajada para negociar la paz Así pues todo aquel de entre vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo Buena es pues la sal pero si la misma sal se vuelve sosa ¿con qué se aderezará? Ni para la tierra Ni para el estercolero Es a propósito Afuera la echan Quien tiene oídos para oír oiga Comentario del ingeniero El médico evangelista al dictado del espíritu que le inspira sigue presentando al hombre y la mujer de siempre lo que con tanto esmero escribió sólo él Después de recabar y seleccionar toda la información de aquellos que tuvieron el privilegio de ver y oír en vivo y en directo las palabras los milagros y los gestos de Cristo Dios exige como Dios al hombre o mujer que sólo le darán como hombre o mujer que somos Ahora a colación se puede leer el siguiente comentario que titulo Aborrecer al padre a la madre a la mujer a los hijos Cuando uno se llega a Cristo montado en el caballo de su imaginación y de sus sentimientos se encuentra de frente con un crucificado que le clava sus divinos ojos en el alma y entonces el que en virtud de estas positivas vibraciones sentimentales vino al encuentro del maestro se volvió despavorido horrorizado y a galope tendido desanduco desanduco el camino andado Estos difícilmente volverán a encontrarse con Jesús Con el Hijo de Dios caminaban multitud de personas grandes grandes muchedumbres dice nuestro amigo San Lucas Dios hace un alto en este su caminar terreno se vuelve a esta multitud de hombres y mujeres y reclamando su atención les manifiesta con rotundidad divina las inauditas condiciones que exige para ser discípulo suyo para seguirle pone el listón altísimo tanto que para superarlo se ha de llegar hasta la suprema determinación de elegirle a él antes que a los seres más queridos si en esta encrucijada nos pusiera su providencia esto es posible se puede asumir que debo entender acaso se puede aborrecer a un padre a una madre a una mujer a unos hijos esto debo entenderlo con una buena dosis de sentido común porque Jesús no es un tirano que demande a su discípulo cosas imposibles Cristo es el que lleva la iniciativa cuando requiere el amor del corazón de un hombre o de una mujer cuando llama a la puerta del alma no repara en tu estado pero tampoco te saca de él si respondes no cambias de vida pero sí de filosofía todos tus actos comienzan a tener trascendencia divina tu norte se desplaza fuera de este mundo si alguno me amare guardará mi palabra y mi padre le amará y a él vendremos y en él haremos mansión Juan 14 23 así como suena amar a Cristo supone ser amado a su vez por el padre que con el hijo se digna habitar en la persona que responde con toda su alma a la súplica de un amado que no merezco y sin embargo lo tengo permanentemente a la puerta de mi espíritu esperando con paciencia divina ser aceptado como el más sublime amor que se pueda soñar un amor que no tiene medida ni referencia aceptar a Jesucristo que se llega apasionado para recibir lo que desde la eternidad te ha demandado y tú a su vez el supremo abandono le entregas supone un fulminante cambio del alma que trastoca la escala de valores con la cual consumabas tus actos al dictado de la voluntad inspirada por un entendimiento que ahora discierne a lo divino porque personas divinas que en mí permanecen con absoluto respeto a mi libertad soberana me predisponen hacia una nueva actitud de perfección que me trasciende un cambio que yo mismo percibo y así mismo perciben los demás Jesús se ha dado a sí mismo en toda su plenitud humana y divina a todos y cada uno de los hombres y de las mujeres que vengan a ser en este mundo sin embargo se escoge a poquísimos amantes con los que tiene una predilección singular amiga mía amigo mío el dios hecho hombre se le puede hacer presente en un dulce sobresalto que de manera inesperada se hace realidad en su grande o pequeño vivir sea cual sea su condición y estado el corazón de cristo un corazón de hombre puede venir a su encuentro donde menos y cuando menos lo esperaba le puede ofrecer el amor más grande que pueda soñar en su juventud en su madurez o en su ancianidad puede percibir en lo más íntimo de su yo el susurro de alguien que le habita el alma y que a su vez le demanda un afecto inmenso un amor que no tiene precio a la hora de la verdad cuando alguien se dispone a cruzar a la otra orilla en esta se quedan todos sus amores le seguirán amando pero el tiempo hará de su memoria un plácido recuerdo que terminará extindiéndose con los años nadie de los que tanto ha amado en este mundo le acompañará ya ha puesto el pie en la barca y de pronto se sorprende al comprobar que no va sola que no va solo fija la atención sobre alguien que no es ajeno a su espíritu alguien que está a su lado que conoce porque le amó sin verlo y cuando ya fija la atención se hace meridiana su figura es ese amado niño con el que tantas veces le ha respondido a sus infinitas demandas de amor es el Cristo que tanto decidió porque tanto le dio y le quiso las inauditas palabras de Cristo no están lejos de la realidad pues no es difícil constatar cómo responden algunos padres a la incipiente vocación de una joven o de un joven a la vida religiosa a la vida sacerdotal que supone el trastoque de un futuro predeterminado por unos padres por supuesto muy respetable pero que hacen padecer a una hija o a un hijo en situación de asumir las inauditas palabras de Cristo esto es la inexplicable contradicción de los buenos porque casi todos los padres son buenos con referencia al padre o a la madre que tiene que dar rotundo testimonio de su fe ahora en esta sociedad occidental la que se dice demócrata son de evidente actualidad las exigentes palabras de Cristo palabras que un padre cristiano tiene que asumir a la hora de suplicarle a su hija o a su hijo que no se case en un ayuntamiento en un juzgado que no se case con un divorciado con un separado etc que difícil resulta para un padre no acompañar a su hija o a su hijo en un acto de este tipo un acto en el que Dios no está esto es lo que pide Cristo quien comprenderá a este padre a esta madre no hay hombre o mujer que pase por este mundo sin una cruz cruz que es solamente suya la que Dios le ha designado es una cruz que cada cual llevamos por un caminito personal e irrepetible un camino por el cual nadie ha caminado ni nadie después de mí caminará la cruz tiene una dimensión determinada con independencia de nuestras creencias pero sin fe la cruz pesa más y además no se rentabiliza con ella a cuestas llego a las puertas del paraíso o a las puertas del infierno depende de mi actitud ante este inevitable peso si con mi cruz no voy tras de cristo no puedo ser su discípulo sin amor sin fe y sin esperanza el abrazo con la cruz es desesperación si cuando la cruz pesa más si cuanto más siento la profunda depresión del sufrimiento insufrible soy capaz de alzar la vista hacia mi Dios crucificado para pedir compasión de quien a su vez compasión me pide comprobaré que mi cruz y la de Jesús son la misma cruz y desde esa cruz mis sentimientos serán los de Cristo y sus palabras las mías Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23 46 quien tiene oídos para oír oiga cómo interpreta usted estas palabras de Cristo no todo el mundo es capaz de entender la llamada universal que el autor de la vida hace a través del Evangelio ahora le recomiendo vivamente que lea mi comentario sobre este tema si no lo ha leído antes esta advertencia aparece en los Evangelios solo tres veces dos en San Mateo elogio que Jesús hace de Juan Bautista Mateo 11 15 y parábola del Sembrador Mateo 13 9 y una en San Lucas pregunta ¿Puede decirme dónde sitúa San Lucas esta advertencia de Jesucristo? a en la parábola de la sal b en la parábola del Sembrador c en los reproches que Jesús hace de las ciudades Corazain Besaida y Cafarnaum ¿Puede de la p la la Gracias por ver el video.